Gracias por ver el video. Recuerdo verte llegar, bajo una lluvia enfermar, corrí el mes de diciembre, recuerdo era viernes, no doy de olvidar, la primera noche juntos, no olvidar lo que vivimos, como expresar lo que sentimos, tantos besos compartidos, tantos sueños. Y ahora se han ido, como olvidar, prometido este dolor, como te saco de mi mente y mi presente, como olvidar que te llevaste mi corazón. En el reloj son las diez, y afuera nada te ve, solo la luz de los autos, que alunga los cargos, que aumenta mi vez. Oh yeah, quisiera verte llegar, bajo una lluvia enfermar, aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes, quiero celebrar la primera noche juntos, como olvidar lo que vivimos, como expresar lo que sentimos, tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora has tenido, como olvidar, como me quito este dolor, como te saco de mi mente y mi presente, Como olvidar lo que vivimos, como olvidar lo que vivimos, como expresar lo que sentimos, tantos besos compartidos. Como expresar lo que vivimos, tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido, como olvidar lo que vivimos, como me quito este dolor, como te saco de mi mente y mi presente, como olvidar lo que vivimos, Yo le quiero llevarles, por favor, ya puedo jur Yas M SHARE ¡Chapa la patina! ¡Eh, oh! ¡Chapa la patina! ¡Eh, oh! ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora sonidos ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste? Mi corazón, mi corazón, oh yeah ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¡Eh, eh! ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo olvidar lo que vivimos?